...hoy por hoy, con Ángels Barceló. En 1966, cuando se hablaba de palomares y del famoso chapuzón de Manuel Fraga... ...y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera... ...el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos... ...y el jefe de la región aérea del Estrecho, se dan un buen baño... ...nuestro invitado ya centraba toda la atención en el festival de Eurovisión de aquel año. En 1974, cuando Nixon presentaba su dimisión ante los ojos del mundo... ...nuestro invitado ya tenía un programa propio en televisión... ...al que acudían todas las estrellas internacionales del momento. ...éxito, lleno de películas sensacionales, lleno de una belleza increíble. Gina Lolares. En 1982, mientras España acogía la celebración del Mundial de Fútbol... ...con profunda emoción me dirijo a los millones de aficionados... ...que están oyendo o contemplando este acto inaugurado... ...nuestro invitado ganaba el premio Uranio... ...tras vender 50 millones de copias en todo el mundo. Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido. En los 90, mientras la corrupción centraba el debate entre los políticos... Y le tengo que decir, si no hay ninguna duda... ...si todos estamos de acuerdo en que no haya dudas... ...creemos una comisión de investigación parlamentaria... ...nuestro invitado alumbraba un tema inolvidable. O en 2010, cuando todo el mundo miraba la crisis de Haití... ...él se atrevía con boleros y rancheras como esta. Y hoy, cuando ni se habla de Palomares, ni de Nixon, ni del Mundial 82... ...ni casi nunca de Haití y de corrupción más que hablar se agrede... ...él, como siempre, sigue estando en boca de todos. Rafael, muy buenos días. Muy buenos días. Tantos años... Gracias, gracias. A ti por estar aquí con nosotros. Te voy a preguntar, ¿tantos años después...? Yo estoy en casa, ya sabes. Ahora me vas a contar esto, porque ahora te preguntaré por las generaciones... ...y me vas a contar esto, pero ¿tú tienes alguna teoría del porqué... ...pasado todo este tiempo, todos estos años... ...¿tienes alguna teoría sobre tu propio éxito? No. 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 Ya está. Yo creo que el último que se va a enterar de porqué seré yo... Pero algún secreto tienes que tener. Yo creo que... ...yo soy como un cantante familiar... ...porque yo veo en el público... ...familias enteras, es que dicen varias generaciones. ¿Cómo lo hacen? No lo sé. Una vez yo dije, erróneamente, que los padres les decían a sus hijos que fueran a verme. Y empecé a recibir tuís. Pero a miles, diciendo que a ellas o a ellos, sus padres en eso nos mandaban... Nadie les había obligado. Claro, que ellos iban porque les gustaba. Y dije, ah, perdón, perdón, perdón. ¿Explica a esta gente que va, gente joven, que va a verte porqué les gustas? ¿Porqué dices que esta es tu casa? ¿Porqué la Cadena Ser es tu casa? Ah, porque es lo primero que pisé de modo radial, de modo espectáculo. La primera vez entré por teléfono. Y canté por teléfono. Y los locutores, simpaticísimos y maravillosos, ya una vez que habían desconectado, me llevé el premio. Claro. Pero, claro, me dijeron, ¿cuál es tu nombre de verdad? Porque había que dar un nombre... Cada semana uno de diferente, ¿no? Me aconsejaron ellos. ¿Por qué no llaman más veces? Me digo, ¿puedo? Porque yo me creía que era una vez. Dice, tú llama todas las semanas, te vamos cambiando el nombre. Dices que eres otra persona. Tú cantas, que vamos... Y tú cantarás de todo, ¿no? Digo, sí. Empecé a mezclar estilos. Y cantaba todas las semanas. Me llevaba 20 duros. Y siempre por teléfono, ¿no? Ya venías aquí al final. Eso. Empecé a venir como a los tres meses. Sí. Y para mí era... Fíjate. Qué gracioso que, pocos años después, yo tenía mi propio show desde el mismo lugar. Se llamaba el Rafael Show. Empezamos ahí, en el segundo plano. Donde era un Primark. Sí. Y me lo tuve que llevar... Vamos, la SER lo llevó a Hilario Neslava, que había unos estudios... No estudios, había como un teatrito, que cabían como 500 personas o 600, que era más grande. Y ahí hacía yo para jabones lagarto. O sea, hacía lo que has visto antes de la publicidad en directo. Sí, sí, sí. Era más o menos. Y tenía a la plana mayor de la SER conmigo. Antes, cuando te preguntaba por lo de las generaciones, y tú decías, ¿no? Toda la familia, desde los padres... Desde Lucia hasta madre mía. De Lucia hablábamos el otro día aquí, por cierto. Cuando te preguntaba esto de las generaciones, ¿cuál era el secreto? Mira, el otro día estuvo aquí la actriz Tonia Costa y nos contó la primera vez que suena de algo. Pues mira, mira cómo nos contó la primera vez que su hija, o sea, tu nieta Julia, te escuchó cantar en directo. Cuando ella le ve por primera vez actuando, se volvió loca. ¡Loca! O sea, fue como... Y toda la gente jaleando. La pusimos porque era muy chiquita pegada a la mesa de sonido. Pero se quitó el jersey y todo, ¿me puedo quitar el jersey? Sí, estaba bailando y aplaudiendo. Tiene los fans en la familia. Sí. Y esta niña es tan divina. Todos. Los hijos de mis hijos son maravillosos. Los hijos de tus hijos que son tus nietos. Rafael, que nunca se ha ido, antes hacíamos un poco un repaso. Cumple ahora sus 60 cumpleaños en los escenarios y lo celebra por todo lo alto, con un nuevo disco. Rafael 6.0 es un disco con el que rinde tributo a grandes autores de la música, cuyas canciones nunca antes él había interpretado en un disco. Son temas, por ejemplo, como este, del dúo dinámico. Cuando pierda todas las partidas. Cuando duerma con la soledad. Cuando se me cierren las salidas. Y la noche no me deja en paz. Cuando sienta miedo. ¿Por qué decidiste vincular el aniversario, ese 60 aniversario de trayectoria artística, con un disco de canciones de otros? Pues mira, porque mis canciones año tras año, disco tras disco, salen. Mis canciones escritas para mí y todas esas cosas tan maravillosas. Pero cuando yo tengo un aniversario o algo que celebrar, prefiero celebrarlo para mí. Para mí quiere decir, haciendo una cosa que yo no hago normalmente. Entonces las canciones de otros que a mí me han gustado siempre, las canto. Y que nunca las habías cantado. No. A veces, a veces si verás, yo como no tengo complejos ninguno, a mí no me importa que la haya cantado tal persona o tal otra. Y además esa cruz la tengo desde que soy muy chico. La primera vez que yo presenté un proyecto presentado por mí a mi casa discográfica de entonces. Entonces, les pareció muy bien porque hay canciones de Navidad. Sí, sí. Y les pareció muy bien. Menos una. Dice, esta no la cantes. ¿Por qué? Porque la canta sinatra. Digo, ¿y yo qué tengo que ver con ese señor? Dije así muy... Se convirtió en el éxito de mi vida, digamos. El tamborilero. Sí. Es año tras año la canción de la Navidad. Entonces, hago eso. Las canciones que a mí me gustan, pero no lo hago ahora. Lo he hecho siempre. O sea, en mis primeros tiempos, que me hacían las canciones Manuel Alejandro, que ha sido mi... Ha sido y es mi compositor preferido. Y después Perales también. Eh... Yo de pronto decía, pero voy a grabar una canción de Asnabur, que no sé qué. Y voy a grabar... Sí, porque me gustan. Y las he llevado todas a buen puerto. Quiero decir, han sido de las que más han pegado. Y, por ejemplo, esta de Resistire, pero me escucha esta. Y de tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con los sentimientos... Aquí a dúo con Manuel Carrasco. Sí. Maravilloso además. ¿Por qué de todas las canciones de Julio Iglesias, que no tendrá canciones, te quedaste con esta? Bueno, esta canción la canta Julio Iglesias muy bien. Desde hace muchos años, pero la cantó Johnny Holiday. O sea, es una canción francesa. Y yo soy especialista en canciones francesas. Yo tengo grabado, en mente no. Limno al amor. De Piaf, muchísimas. ¿Te gusta mucho la música francesa? A mí muchísimo. Más que la italiana. Yo soy un andaluza, un andaluza francesao, pasado por Madrid. Sí. Pero más que la italiana. Y muy mexicano. Más que la italiana. ¿Te gusta la francesa más que la italiana? Sí. 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 Bueno. Rotundamente sí. Pero más que nada por la interpretación. Por la mise en scène. Claro, es que esta es otra. Porque tu voz es indiscutible, tu potencia. Pero tú desde el principio tenías claro la puesta en escena. Pero esa va conmigo. Yo soy así. Sí, pero desde siempre. Cuando te subiste por primera vez en escenario, dices, yo canto, pero además tengo una puesta en escena. Cuando cantaba por teléfono, en esta emisora, yo seguro que estaba con el teléfono aquí y con la mano esta accionando. ¿Lo ensayas mucho? ¡No! No. Esas cosas no se ensayan. No se puede. Se nota mucho. Sale de natural. Eso. Tienes que ser tú así. Vamos a probar con otra. Yo no me acuerdo mucho de la letra. Voy a leer un poco la letra. Pues la cantamos los dos siempre. Somos un sueño imposible. Que busca la noche. ¿De dueto con Julio Iglesias solo existe esta referencia? ¿No has hecho nunca un dueto con Julio Iglesias? No. Fíjate. Pues a veces porque él no puede. También realmente. Él vive en Estados Unidos y yo vivo aquí. Y cuando voy a grabar, grabo aquí. Aunque he grabado en todas partes del mundo. Incluyendo ese dúo con Julio Iglesias. Oye, ¿y por qué escogiste a Manuel Carrasco para cantar la canción de Julio Iglesias? Manuel Carrasco yo le sigo desde hace muchos años. Él no lo sabía. Pero yo le he seguido mucho. ¿Qué dijo cuando se lo propusiste? Le gustó. Yo creo que le gustó. Dijo así como, coño. Porque claro, tú le sigues, pero entiendo que él te admiraba mucho. Bueno, yo... Sí, seguro. Yo le noto que sí. Vamos con otro tema. Un clásico de Camilo Sesto. Cantado junto este Gloria Trevi. Siempre se apodera de mi ser. Mi serenidad se vuelve locura. Y me llenas de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Siempre se... Es que tú me has dicho al principio, escogí esas canciones porque a mí me han costado siempre. Y a mí... Es que es verdad. Son canciones indiscutibles. Pero yo me atrevo a hacerlo. No, es que si yo lo hiciera quedaríamos un poco más, Rafael. No, si no es que tú lo hagas. Pero hay artistas que no quieren, que cantan sus cosas y punto. Yo no, yo soy muy dúctil en eso. Si a mí me gusta una cosa... Yo me acuerdo que en Televisión Española yo cantando un día con Pancho Céspedes, en un programa de televisión mío, cantamos una canción suya. Y yo la estaba cantando con él y digo, esta la voy a grabar. Y la grabé. Y la grabaste. Y mira, que no crea todo el mundo que son aquellos clásicos de muchos años atrás. No, no, no. Te atreviste incluso con Antonio Vega a través de la canción, que es otra que me parece fascinante. Lucha de gigantes junto al grupo Izal. Deja de engañar. No quieres ocultar. Que has pasado sin tropezar. Mostro de papel. No sé cuánta quemar. Antonio Vega también lo quisiste versionar. El otro de los indiscutibles. Porque no nos habíamos encontrado nunca. Y yo tenía esa falta. O sea, nunca. No lo conocí. No habíais coincidido nunca. Nunca. Y entonces, creo que era mi obligación. Mire, de Antonio Vega a Lágrimas Negras de Bebo Valdés y el cigala con Omar Aportuondo. Aunque tú me has echado en el abandono. Aunque tú has muerto todas mis ilusiones. Que en vez de maldecirte con gusto encono. Es que seguro que has disfrutado grabando este disco como un loco. Yo me lo paso muy bien. Claro. Y además ensayando. Me decías que ayer estuviste ensayando. Ayer terminamos de ensayar todo lo que presento en el Wisin Center. Con una banda me has dicho espectacular. 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 Sí, sí, sí. Vas muy arropado, muy arropado. He hecho por primera vez casting. Sí, hay que sujetarse a los tiempos, chica. Hice un casting y me sorprendió los chicos que hay y cómo tocan. Y con qué fuerza. Creo que hay más canciones de aquí y de allá y del otro lado. O sea, yo no tengo un estilo, el estilo definido soy yo. Pero yo canto canciones de todos los géneros y de todas las nacionalidades. Y además se me da bastante bien, por ejemplo, de lo que mejor yo canto son los tangos. El disco mío de tangos es una joya. Pero ahora vamos a promocionar el 6.0. Sí, sí. Ahora el 6.0. Es decir, yo te hablo de mi historia. Rafael, muchísimas gracias, muchísima suerte en estos dos conciertos que tienes previstos. Y a disfrutar y feliz navidad, que ahí vas a estar tú también. Sí. Muchísimas gracias. Hay que estar. Muchas gracias a ti.